Quiero leer esta noticia, dice Indignación en el CNI tras la humillación de Moncloa y la apuñalada de Sánchez Dice, la desclasificación de documentos confidenciales el pasado martes en vísperas de la declaración de las jefas de inteligencia acosada por el independentismo desata todas las alarmas en la casa Abandonada a los pies de los caballos por el gobierno La próxima semana la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban tiene una cita como imputada ante un juez Un hecho inédito desde los convulsos tiempos de aquellos escándalos socialistas ochenteros de las escuchas ilegales del CSIC de Emiliano Alonso Manglano En octubre Esquerra Republicana confirmó que tiene el CNI en su punto de mira y sus dirigentes advirtieron que la amnistía no era suficiente sino que exigían sacar a la luz los papeles de los servicios de inteligencia Ahora Sánchez vuelve a ceder y a provocar un daño de costosísima reparación Increíble amigos, si es que está destrozando todas las instituciones y está poniendo todo al servicio del partido al servicio de seguir en el poder y al servicio de los enemigos de España Señor Magán, esto es increíble Pero es una cosa más grave, vuelvo a repetirte que no nos debemos de sorprender para nada está permanentemente llevando además esta actuación hasta límites insospechados por el resultado del 23 de julio es decir, los españoles votamos lo que votamos y desafortunadamente salió lo que salió de este gobierno y consecuentemente lo que nos parecía imposible en la anterior legislatura cuando nos sorprendieron con actuaciones inenarrables y estábamos escándalo tras escándalo al comienzo de esta nueva legislatura estamos traspasando o están traspasando el gobierno todas las líneas rojas por eso tenemos que ser más fuertes que nunca por eso tenemos que ser más optimistas que nunca por eso tenemos que hacer barricadas para intentar derribar el muro que él quiere construir con programas como este, Jesús Ángel y consecuentemente hacer un llamamiento a la ciudadanía para que responda a cada uno en su nivel en su área de influencia ante estos desatinos que nos están llevando a una situación muy complicada Pues vamos a conectar con don Gabriel Araujo que está al otro lado de Sky Buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, un saludo Ahora vamos con el tema de Colombia pero ¿qué opina usted de que una exdirectora de los servicios secretos españoles la haya dejado directamente la ministra de defensa y el señor Sánchez al pie de los caballos de un partido que ha dado un golpe de estado como es Esquerra Republicana ¿en qué situación quedan los servicios secretos españoles? En vez de ser los servicios secretos españoles al servicio de la nación parecen los servicios secretos al servicio de un partido totalitario como es el de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, esta era la cabeza de Turco Paz Esteban recordemos que fue la cabeza que entregó Sánchez a requerimiento de los partidos independentistas cuando se descubrió el caso de Pegasus esto nuevamente se ha reabrió hace dos meses en este juzgado de Barcelona y bueno, es lo que pasa cuando se tiene a alguien como cabeza de Turco, ¿no? Realmente se entrega, se deja a los pies de los caballos y es lamentablemente otra de las traiciones de este gobierno a las altas instituciones que tienen que estar protegidas especialmente sobre todo por el valor estratégico que tiene el CNI y esta falta, digamos, de lealtad con sus subalternos realmente compromete muchísimo los servicios secretos españoles que ya están siendo bastante denostados, ¿no?